¿Cuál es el deporte en términos de reglas, en términos de velocidad de juego? Muchísimo, primero que es otro deporte en términos de reglas, en términos de velocidad de juego y el vole argentino ha evolucionado muchísimo, creo que fue el puntiapín inicial, el puntiapín inicial fue en el 82 claramente, con el mundial en casa, el tercer puesto, la medalla olímpica seguramente ha dado otro color a nuestro deporte y a partir de ahí hoy el vole argentino se encuentra en un momento hermoso, en un momento de gran crecimiento no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional. Su llegada aquí a San Miguel, ¿sabe que esta es una zona de vole? Sí, lo sé, ya veo el marco antes de empezar y realmente me pone muy muy feliz, esto es parte de un programa que la Secretaría de Deportes ha iniciado, me toca a San Miguel como primera sede de las 16 sedes que va a hacer este programa, son 16 ciudades y bueno, estar en San Miguel en el primer día me parece espectacular porque ya ves el marco de público que hay, un montón de chicos que van a querer ver la clínica, que van a ser dos días muy intensos, hoy le toca a varones, mañana tocará a mujeres, pero van a ser muy intensos y muy lindos. El otro día hubo un encuentro de las estrellas muy importante, donde se juntaron toda la familia del volei. Sí, sí, realmente hace mucho que no se ha sido un partido de las estrellas y realmente poder juntar todo lo que fueron parte de la historia del volei y tener su mínima o más o mucha participación realmente fue muy lindo para nuestro deporte con un marco de público excepcional, a poquitos días de haber terminado la Liga Argentina, tener un marco así realmente fue muy lindo, ojalá podamos hacer muchas más de esas. Para redondear, la llegada de Velasco aquí a nuestro país le ha hecho un potencial importantísimo a la actividad. Seguramente es un entrenador de muy buen nivel, que seguramente potenció todo lo que es el trabajo de la selección y que ojalá a la Argentina le vaya muy bien en los próximos años. Cerramos entonces ahora, ahí hay un montón de familia, niños, ¿cuál es su palabra en cuanto a la actividad del voleibol para ellos? ¿Qué es lo que les sirve? ¿Cuál es el potencial? Esto es un deporte claramente familiar, donde lo juegan hombres y mujeres al mismo tiempo, donde la familia está involucrada desde el primer día hasta el último, porque no solo lo van a jugar los hijos, sino también lo juegan los padres, lo juegan los abuelos. Entonces tiene una tradición desde ese lugar. Es el deporte más practicado en lo que es a nivel colegial, a nivel de colegios. Entonces lo único que yo siempre digo a través de esto es que se diviertan. Esto es un deporte que es para divertirse, para sacarle provecho, para ser amigos, para participar a nivel grupal. Y eso es lo único que nos queda. Así como fue el partido de las estrellas y se homenajearon a los que hicieron grande este deporte, esto es exactamente lo mismo. Es participación desde la más grande hasta el más chico, para poder disfrutarlo a pleno, no solo a nivel familiar, sino también a nivel de amistades. Gracias.